La fiesta empezó, carnaval 2014, en San Miguel Coyutlán, Plaza de Toros Villacharra, domingo 2 de marzo, 4 de la tarde, Jaripeyazo y baile. Llega la mejor ganadería de Jalisco, la selección Jarixtince, de Fausto Van Vila, contra los jinetes, selección Nayarita. Domingo 2 de marzo, 4 de la tarde, Plaza de Toros Villacharra, amenizando la tumba la más grande de México, Banda el Cuerrito. Nadie sabe cuánto tiempo, traía cargando amargura, Pajarillo, Pajarillo, Pajarillo Barranqueño. ¡El Cuerrito! Los viejos para nunca recordarme, de ese amor que yo me da profundo, bebé, date la vuelta y me corté. ¡Banda! Los patrones de Jalisco y Banda Goyabera, reventa cien pesitos, habrá toro de once, la fiesta sigue. Martes 4 de marzo, 4 de la tarde, martes de carnaval, Plaza de Toros Villacharra, Cerro Jazo, baile jaripeyero, con el amo y señor de la banda, ¡El Coyote! ¿Qué más amor? Tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar, que es la sanidad que nos encontramos hoy en este día. Amigos míos, nada más vengo a decirles, la causa y el motivo de mi amargo dolor. ¡El Coyote y su banda Tierra Santa! ¡Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos! ¡Ojitos negros encantadores, te los tuviera a un lado de mí! Martes 4 de marzo, en punto de las 4 de la tarde, Plaza de Toros Villacharra, la tambora suena con Banda Cuesquitos, y la nueva promesa musical, Banda Arcángeles. En el ruedo, reparos a otro nivel, los puros guerrilleros de Pedro de la Torre, para los mejores jinetes. Preventa 130, venta de boletos en, licorería a la esquina, virrería San Miguel, en sus dos direcciones, carretera Chapala y San Miguel Cuyutlán, y con Lorena Leonel. Y eso no es todo, seguimos manteniendo nuestras tradiciones, con el ya tradicional, recibimiento, verbena, recorrido a caballo, y concurso de mojigangas, con un premio de mil pesos. No faltes, Carrabal 2014, ahí nos vemos mi gente, y vámoslo juntos.